¡Hola! Sí, ahí está grabando. Sí, se lo grabé. Vamos, terrible, Prieta. Estoy asustada. ¿Sí te ves, Vicky? Vamos a grabar a la gente de allá. Están todos queriendo ver. ¿Y lo sigo grabando a él? A él. Dile que si puede cerrar la cámara. Dile, dígale si puede ir a... ¿Dónde está? ¿Puedo esto? Púntale, púntale. No, eh. Ya, pues no grabí más acá, pues no me veo. ¡Ah! ¡Yo también! ¡La Daniela se va a mear! ¡Yo también! ¡Tiren al patio! ¡Música buena! ¡Música buena! ¡Buena! 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 ¡Let's go! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, Pucatito! ¡Eso! ¡Pangame, Música despisto! ¡No! ¡Buena! ¡Empesamos Dany! ¡Mírate la cara! ¡No! ¡Esto es para el brome! ¡Le boteamos con la coche a tu madre! ¡Por sí, por el Chile! ¡Por sí, vamos, nos cuidamos! ¡Están pesando! ¡Mi cámara con chaco verde! ¡Mi cámara con chaco verde! ¡Mi cámara con chaco verde! ¡No, si la tengo amarrada! ¡Mi cámara con chaco verde! ¡Ya te vieron! ¡Mi cámara con chaco verde! ¡Ya te vieron! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!